En Santa Cruz, Jococotlán, policías fueron recibidos a balazos por presuntos delincuentes cuando iban a ejecutar órdenes de aprehensión. Los habitantes vivieron momentos de terror. Afortunadamente, no hubo decesos. En Santa Cruz, Jococotlán, Oaxaca, se registró una balacera con saldo de un lesionado, cuatro detenidos y el aseguramiento de una motocicleta. Esto fue resultado del operativo que implementó la Agencia Estatal de Investigaciones para el cumplimiento de órdenes de aprehensión en contra de un grupo de personas quienes al parecer se dedican a delinquir en la zona. Al llegar a la comunidad, los elementos policíacos fueron recibidos a balazos por sujetos desconocidos, lo que generó terror y miedo entre los habitantes. En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó a través de un comunicado que dos de los detenidos son menores de edad de 15 y 16 años, mientras que los otros dos fueron identificados, aunque los nombres quedaron reservados. Tres de ellos fueron trasladados al Cuartel General de la Policía Estatal y uno más al hospital para recibir atención médica. Trascendió que los detenidos podrían estar relacionados con la ejecución de tres jóvenes, hecho que ocurrió tiempo atrás en la colonia del Valle de este municipio. Reportó para las Noticias NMAS, Ana Celia Lara.